Yeah, 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 yeah Yo suelo y nieves Baby, si tú estás, todo me sale muy bien Cuando estoy contigo siempre estoy al cien Cuando a mí me preguntan tú extrañas a quién O yo digo que a ti porque eres mi girlfriend Estar contigo para siempre es mi meta Porque a mí toque tú tienes aquella receta Con la cual a mí me sabes enloquecer Y los dos siempre queremos juntos en dejecer Y es que de verdad te quiero aquí Si tú estás conmigo a mí me sube el key Pero si estás lejos yo no soy feliz Por eso te vuelvo a decir Baby, si tú estás, todo me sale muy bien Cuando estoy contigo siempre estoy al cien Cuando a mí me preguntan tú extrañas a quién O yo digo que a ti porque eres mi girlfriend Y es que no puedo explicar en una sola canción Que tú a mí me produces más de una emoción Cuando le rezo yo siempre le hago opción Porque desde que estás conmigo ha sido una bendición Y es que sí, obviamente siempre diré que sí A que te quedes siempre junto a mí Yo encuentro la elegancia hasta en tu forma de sonreír Baby, si tú estás, todo me sale muy bien Cuando estoy contigo siempre estoy al cien Cuando a mí me preguntan tú extrañas a quién O yo digo que a ti porque eres mi girlfriend Yo soy Líñeves